Bruno Covas, que en 2018, a sus 38 años, se convirtió en el alcalde más joven de Sao Paulo, la mayor ciudad brasileña y sudamericana, murió este domingo víctima de un cáncer que enfrentaba desde finales de 2019 y que lo llevó varias veces al hospital durante el mandato, según confirmó la alcaldía. El dirigente del Partido de la Social Democracia Brasileña, de 41 años, y nieto del histórico gobernador de Sao Paulo, Mario Covas, estaba licenciado del cargo desde el 2 de mayo por el agravamiento de su enfermedad, por lo que fue ingresado en el Hospital Sirio-Libanés de Sao Paulo. Covas, el primer alcalde de Sao Paulo en morir en el ejercicio de su mandato, falleció en la mañana del domingo como consecuencia de un cáncer en la transición esófago-gástrica con metástasis en los huesos y el hígado. El pasado viernes, ante las versiones del agravamiento de su situación, el Hospital Sirio-Libanés divulgó un comunicado en el que admitió que su situación era irreversible y que estaba siendo tratado tan solo con analgésicos y sedativos. El paciente estaba en su habitación acompañado por familiares. Covas, elegido como vicealcalde de Sao Paulo en 2016, asumió la alcaldía en abril de 2018 para sustituir a Joao Doria, quien renunció a su mandato para disputar las elecciones por la gobernación del Estado homónimo que venció y ejerce actualmente.